¡Gol! ¡Ahhh! ¡La bandera! ¡Gol! Me dice este infeliz me dice ¡Oh, ya! ¡Vamos a salir a lo largo! ¡Gol! ¡Para decía, gol! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Vin! ¡Toca, toca, toca! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está? ¡Ahhh! Esquina ¡Uy! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, Alianza! ¡Estaba agarrando! ¡Bien! ¡Nadie vio! ¡Ay, mira! Obviamente tenía más fe aquí no, este se miraba mas fea a ti que a lagos jajaja siéntate oye la tengo mas fea a lagos que a quien compare la esteracion se aguanta el barco queda en referencia de puta y cosa va la esteraciona la esteraciona la esteraciona la esteraciona la esteraciona la esteraciona este castillo jugo mal el clasico y cosas se todo muy bien un punto de golpe dale 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 nooo nooo se lesionai el viejo por que se lesionai el viejo no pero en la primera se le quita a 4 quien pate el pase ahi lo patearon ahi lo pate esa es la quinta a waterman la quinta a waterman gol 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 son de alianza gol 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 iminuto 10 es el tiempo el sexy waterman abre el marcador para el cuadro blanquea lui en la ciudad gol al pan primero buen centro de cosas hay nadie adelantado? no interviene me encanta completita eso es lo que nos hace falta, pensé bien que nos faltaba yo te dije yo te dije yo te dije rodríguez juegate fuera abajo va a cobrar o no? raciste fue la mal obra el Carlos me paga un poco mas fe del plan es el preparado parece GOL! 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 NOMBRA! NOOOOO! no 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 buen cabezazo buen cabezazo mas calma no se siente mentira uy no me la he gozada no 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 dale ahí ¡Ahhh! 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 ¡Va a ser un golazo hermano! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Ahora! Todos se tiran en alianza ¿Ves? Todos se mueven Esa es la dinámica Eso te lo da el técnico hermano ¡Vamos! ¡Vamos! Todos lo que dicen ¡Pilata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viejito de mi corazón! ¡Gol! 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 ¡Va una alianza! ¡Gol! ¡Viejito de mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Saca la sal viejo! ¡Saca la sal! ¡Saca la sal! ¡Vamos! 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 y el recibimiento ha sido bravazo el recibimiento del año pasado se acaba se acaba el primer tiempo alianza Lima lo gana con el de Waterman el tirador del marco vamos alianza y todo lo vives a quien queta lucha pasión de la primera buena de la altura de una casa mamá empezamos las acciones en la segunda mitad re valianza todo lo vives a quien queta lucha pasión en una casa con sentimiento blanque azul gol que buena gol ah marco oh oye pero viejo ha recordado mucho hermano eso es lo que le esta faltando alianza efectividad hermano ya te la puso bien bien costa ella bien costa ella todo del arco vamos viejito vamos regala no es bueno con el pez ahi te diste cuenta que el samba no es bueno con los pies mira mira todos van a defender todos 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 van a defender y el samba lo que sea lo que sea le doy el samba el samba de la cruz como penal contra alianza lima falta de la cruz es un guerrero largo así que tienen que reventarlo y se convierte en la cruz a la mercenaria, mercenaria a la jugada como tenemos para asegurar no estamos asegurando hermano respuesta al penal en contra marianza larga de la cruz penal penal se confirma vamos esa sede de alquero es largo si que puta colocada no van a tener que reventarlo y ahora la venta se va a reventarlo voy a contarme un convencio reventado o estirado se lo lleva vamos a la izquierda a la izquierda a la izquierda De izquierda y derecha Les cuenta unión comercio, vamos alianza Vamos, vamos Una vida al lado soy Una vida se moró, para soltar la pelota Este coche Mira, ese es el que va a tirar Vamos, vamos Va a hacer gol para caer a boca ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre YouTube bailados! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, alianza! ¡Ay, ay, ay, alianza! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos, alianza! ¡Anotamos el tercer tanto En una ciudad muy vapa Alianza Lima a Reggie No le da el gol, ¿no? Sí, nada, el gol no le da el gol Igual los elenas porque estás tú No le da el gol No, no interviene No, no interviene No interviene Increíble, Rich y Lagos ¡Chau! ¿Qué es esto? ¡Jajaja! Oye, pero que un salto ¡Qué es esto! ¡Ey! ¡3-3-3! ¡Vamos, alianza! ¡Y todos los bienes saquen! ¡Qué tal hincha! ¿Y el salto qué haces? ¡POP! ¡Ay, ay, ay! Ha entrado bien ese adelanto, ha entrado muy bien ese adelanto Ha entrado muy bien ese adelanto De los cambios, me gustan Ha entrado ese adelanto Alianza lo gana por 3 tantos a 1 En el convenio de la ciudad en Ruy de Bomba Todos los bienes saquen que está el hincho ¡Por la acción de la tribuna! ¡Eh, sacamos un gol también! ¡Pero está rápido! ¿Pero está su pelo? ¿Se acabó? ¡Ya! ¡Como alianza! ¡Vamos, a ver, vamos, a ver! ¡A ver! ¡3 tantos a 1! ¡Arriba alianza! ¡Con Cessi, pirata barco! Para que le dame este gol Hacen una va para el Rey Arriba alianza Y todos los vistes aquí en Quetalicham Pasión Es de una casa blanque azul ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!